Mi amor, que sería de mi vida sin ti, que sería de mi vida sin tu risa, sin tus ojos, que son donde el día comienza y donde la noche serena siempre termina, ¿qué sería de mi vida sin ti, sin tu abrazo, que es mi refugio eterno, sin tu voz, que es la melodía que alivia mis pesares, ¿qué sería de mi vida sin tu mano, que es la guía perfecta en mi camino, en mi diario andar? Mi amor, mi vida sin ti, sería un río perdido, sin su cauce, sería un suspiro olvidado, entre las sombras, mi vida sería, un ave sin su cielo, sin sus cantos, un reloj detenido, sin su avance, un barco sin puerto, una noche sin estrellas, un simple verso roto, sin poesía, pero estás aquí y todo cobra sentido, todo encuentra su color, la vida florece, el mundo sonríe, y yo, simplemente, suspiro agradecido, porque contigo, mi amor, mi alma vive.